Claro que sí, aquí andamos en vivo con su compa Ernesto Cárdenas Ahora con mis compadres de la banda Terrones viejo Ale va este corredito pa' todas mis razas de Zacatecas Dice más o menos así viejo, échale chingazo ¡Epa! ¡Todas mis razas de Zacatecas! Toda gente es herencia de su padre De su mano heredado la humildad El apoyo lo recibió del cártel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la ha pasado en Jalpa Hasta que un día lo hicieron enojar Lo abandonaron, mataron a una familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían No había forma de cómo convencerlos Matar niños, mujeres e inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito a la bronca le llegaron Porque no quiso cumplir una orden Antajita a su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico le perduraron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre ¡Echo lejos! ¡Al vaso! ¡Famil compadre! ¡Ay no va! Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la amiga La familia es sagra y no se toca Se meyeron por el que no debía Los jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llevo limpio el estado Sergoyo y el jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cárter A la orden comandante burguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito y soy de Calpa, sacate gas F1 esa es primera clave